donde hemos definido cada una de las comisiones que se va a tener para este plan general del carnaval cada una de las comisiones donde van a tener responsables y cada responsable sabe lo que debe hacer durante el curso y los tres días del carnaval esta reunión es muy positiva porque hemos podido coordinar los trabajos que vamos a realizar cada una de las secretarías municipales como cada institución de nuestra sociedad estamos aquí con el presidente del consejo también con el comandante con el representante de la policía departamental y la ACCC bueno todos sabemos que este es un carnaval diferente donde prima la salud tenemos que tomar mucho realce en el tema de la bioseguridad estamos viendo todos esos aspectos a través del COEM, la Secretaría de Salud es la encargada de hacer el control de todas las medidas de bioseguridad que se cumpla con todos los protocolos necesarios y nosotros como seguridad ciudadana en la parte operativa vamos a hacer los controles en coordinación siempre con la policía departamental y la Secretaría de Movilidad Urbana la policía boliviana ya ha preparado los planes respectivos tanto para las precarnavaleras, el curso carnavalero y los tres días de carnaval con los efectivos suficientes para cubrir todos en sus áreas los respectivos servicios así mismo no solamente nos estamos abocando al carnaval de calle del área tradicional o del circuito carnavalero como comúnmente lo nombramos aquí en nuestra ciudad sino también como policía boliviana vamos a estar atendiendo todos los requerimientos y necesidades del carnaval de nuestra villa, de nuestro plan, de nuestra pampa de la isla o sea, vamos a estar también como policía boliviana cubriendo todos los sectores de nuestra ciudad como corresponde Sí, bueno, nosotros como comparsa coronadora y también hablo como ACDC bueno, hemos escuchado toda la reunión con respecto a las comisiones que hemos armado estamos presentes en tres comisiones y nosotros vamos a tratar de cumplir con el plan que hemos presentado a las autoridades y que ellos nos aprobaron vamos a tratar de hacer respetar y vamos a hablar con todo el pueblo carnavalero para exigirle y pedirles a ellos que sean más cuidadosos con el tema de este tipo de carnaval porque es un carnaval diferente, sí es un carnaval diferente necesitamos la reactivación económica, como todos le dijeron, lo necesitamos y tenemos que nosotros como ACDC y como comparsa coronadora darle esa garantía garantía a toda la gente de Santa Cruz que vamos a tratar de ofrecer lo mejor para que ellos puedan estar tranquilos Es importante resaltar que el Comité Impulsor está trabajando porque tengamos un carnaval con bioseguridad, un carnaval diferente pero también teniendo esas medidas que es importante tenerlas en el sentido de lo que es las plazas hay propuestas que se tienen de algunos sectores en los cuales ya se ha tomado la determinación de que no se van a ver las plazas que son céntricas y que son representativas porque eso no sería bueno y no sería bien visto también porque la plaza, por ejemplo, la plaza 24 de septiembre es de todos, es de todos los cruceños y no solamente de algunos sectores entonces, muy aparte de todo aquello es resaltar el trabajo que está haciendo el Comité Impulsor para que este carnaval salga efectivo y bueno ¡Gracias!